Expertos aseguraron que situaciones como las del alcalde de Bedellín, Federico Gutiérrez, quien tenía como vecino a un integrante de la banda criminal Clan del Golfo, no solo ponen en riesgo la seguridad del alcalde, sino que sirve para que estos no sean descubiertos por las autoridades. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también se refirió al tema. Luego de que las autoridades revelaran que Alias Reseco, uno de los hombres clave de la estructura criminal Clan del Golfo, llevaba cerca de ocho meses viviendo en el mismo conjunto residencial del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó en su cuenta de Twitter un trino donde cuestionó la inteligencia de la fuerza pública. Esto sí, francamente, es la tapa de la olla. Es urgente revisar qué estrategia tenemos y cómo lograr verdadera eficacia en materia de inteligencia y contrainteligencia del Estado. John Marulanda, experto en seguridad, señaló que para los cabecillas o integrantes de bandas criminales es común buscar lugares donde viven personas con un perfil como el del alcalde de Medellín, debido a que esto les permite realizar labores de inteligencia o mantener un bajo perfil para no ser descubiertos por las autoridades. Es que esté buscando un perfil muy discreto y protección, viviendo cerca de las personas que lo acosan, o segundo, que esté cumpliendo actividades de inteligencia, que sería un riesgo muy grande para el alcalde. Yo creo que es la primera situación por el perfil que nos presentan de este señor y por el cargo que ocupaba en la organización. Noticias Caracol se comunicó con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que prefiere no referirse al tema para no entorpecer las investigaciones de la policía y no afectar la seguridad de su familia ni la de sus vecinos.